En el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud, el día 27 de diciembre en Barranca Bermeja no hubo casos positivos de coronavirus. Tampoco hubo reporte de personas fallecidas por causa de la pandemia. En total, en la ciudad son 438 los casos activos, de ellos 340 se recuperan en casas, 65 están hospitalizados y 33 permanecen en unidad de cuidados intensivos. La ocupación UCI es del 60.31% con 23 camas disponibles para casos COVID. En total, en Barranca Bermeja la pandemia ha cobrado la vida de 936 personas.